... Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garofano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y de un momento a otro llegará Pepe Huiza, que estamos esperándolo y se incorporará también a nuestro elenco de tertulianos. Vamos a empezar como primer elemento, porque es de mucha actualidad. Esta mañana el Parlamento de Cataluña ha rechazado elegir a Miquel Iceta, secretario general del Partido Socialista de Cataluña, como senador autonómico, ha tenido los votos en contra de los partidos independentistas, del Partido Popular y el voto a favor de los comunes y del Partido Socialista. Como saben ustedes, era el candidato de Pedro Sánchez a presidir el Senado. Se ha anunciado ya un recurso de amparo por parte del propio Miquel Iceta ante el Tribunal Constitucional y lo que no sabemos es qué va a ocurrir la semana que viene, cuando se constituya el Senado, que probablemente no llegue a tiempo Miquel Iceta. Bueno, pues dos cosas, ¿no? De las cosas que tú planteas, dos cosas. Una, el recurso de amparo. No está muy claro, porque ¿qué va a fallar el Constitucional? ¿Que el Parlamento no tiene capacidad para elegir o no a una persona? Creo que está perdido, ese recurso está perdido. Si el Parlamento es el que ha rechazado el nombramiento de Iceta como senador, es que tiene potestad para rechazar o para nombrar a alguien. Ese Parlamento tiene una larga trayectoria saltándose las leyes a la tonera. Sí, 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 pero quiero decirte que si en este momento el Parlamento ha rechazado, el Constitucional, ¿cómo va a justificar una sentencia que anule los votos del Parlamento? Vamos, porque si realmente eso no es Constitucional, no tiene sentido que el Parlamento vote ese nombramiento, sino que sea un nombramiento automático a petición del grupo político correspondiente. Bueno, eso por una parte. Y por la otra parte, no sé vosotros, pero yo me quedo muy sorprendido. Resulta que los independentistas han vetado para presidir el Senado, es decir, porque el paso previo era que fuera senador, han vetado para el Senado a quien fue el primero que habla de indulto a los golpistas, o a los presuntos golpistas, ¿no? Golpistas. Digamos presuntos, ¿no? Digamos presuntos, ¿no? Aunque, bueno, golpistas directamente, ¿vale? O sea, fue el primero que habla de veto, de, perdón, de indulto, y el primero que habla de referéndum, de consulta, es decir, a un personaje tan turbio como el señor Iceta, turbio de toda turbiedad, resulta que los independentistas, que serían sus aliados naturales, puesto que él es un nacionalsocialista español, un catalán, porque él es nacionalista y además es socialista, pues entonces, si no digo nacionalsocialista, para que no haya confusión, digamos nacionalista-socialista, eso estaría correcto, ¿no? Sí. Él es un socialista nacionalista, ¿vale? Entonces eso me mosquea. Pero claro, si en el PSOE, que Ilan Cine, no son nada tontos, ¿no? Han dicho, antes de que fuera senador, que iba a ser presidente del Senado, podría haberse callado, que iba a ser presidente del Senado, que hubiera sido el senador que le corresponde al grupo socialista en el Parlamento catalán, y una vez que llegara a Madrid, será nombrado presidente, y entonces ya está hecha la historia. Luego, aquí hay algo que a mí, personalmente, no me cuadra. No me cuadra porque yo quiero hacerte a ti, presidente del Senado, me callo, te hago senador, que entonces no habría ningún problema, y una vez que estás en el Senado, te nombré al presidente. Sin embargo, aquí dije, no, vamos a ser presidente. Y todo esto, ¿qué mensaje está dando el señor Sánchez a la sede española? A lo mejor un mensaje que está dando. Miren ustedes, ustedes no dicen que yo he pactado con los independentistas. Ustedes no me están acusando a mí de que soy el que va a traer la ruptura de España. Pues miren ustedes, miren ustedes lo que es, como la clase de pacto que yo tengo con estos señores, que me tiran para atrás a un candidato que además es el candidato del indulto y el candidato de la consulta. O sea, ¿qué pasa, Enrique? Tú estás haciendo un comentario en base a que, si de una manera lógica, y esto era planificado con anterioridad, si hubiera querido que Izeta hubiera sido el presidente, pues así se hubiera hecho. Pero es que no creo que sea así, primero. Porque a lo mejor la decisión de Izeta viene después de pasar por unas elecciones generales. O sea que antes, a lo mejor no estaba ni planteado. Segundo, cualquier acontecimiento que estamos viviendo en estos momentos, en el ámbito político en general, está muy condicionado a una segunda parte, yo digo una segunda parte, para Pedro Sánchez de unas elecciones. Por lo tanto, no es un momento normal de estar. Tercero, yo por lo que he escuchado en algunos mítines a Pedro Sánchez, yo cada vez lo veo, un magnífico estratega y que tiene además unos magníficos asesores. Pero el argumento que te doy no te convence, el argumento no te convence. Claro que lo podían haber puesto de senador. Claro que yo no digo nada, yo no digo nada. Pero no pro senador, y una vez que senador, no progresa. Eso es, tú estás hablando, presentándose a las elecciones directas. Está el Senado Nacional, ¿no? No, no, no. Él dice que hoy lo hubieran elegido, y mañana la nombran candidato. Perdona que te hagan más estupendo. Está diciendo lo mismo que tú, en realidad está diciendo lo mismo que tú. Pero lo que es una estrategia. Claro, sí, 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 como clarísimo, clarísimo. Porque ya te digo, yo me quedé sorprendido, digo, mira, ya le está quitando ya a Pedro Sánchez en el último momento y que lo he escuchado, le faltó decir. Bueno, pero es el momento, yo creo que tiene una debilidad tremenda, Enrique. Una debilidad tremenda, que es contar con la decisión de Esquerra Republicana. No se sabía, no se sabía, no se sabía. Porque si yo no digo que el señor Isceta va a ser presidente del Senado, sino solamente el Senado. La estrategia no podía contar con los movimientos del contrario. La estrategia venía de, ahora, para mostrar un nuevo talante y una nueva forma de entender el conflicto con Cataluña, es poner un catalán, un catalán de los míos, que además incluso dentro de mi organización no se le ve muy bien, porque habla mucho de nacionalismo y no habla de clases, del conflicto de clases sociales, que es lo que tiene que hablar un socialdemócrata y un socialista, habla de nacionalismo, que incluso dentro de la organización es visto de soslayo, yo lo nombro para que sea el presidente de la Cámara Autonómica. Con lo cual, yo mantengo una franja amplia, amplia, para decir, aquí puede haber una zona de encuentro muy importante. No, yo creo que Billy y yo no negamos la mayor. Lo que estamos diciendo es que si tú realmente persigues ese objetivo, tenías que haber sido prudente. No decirlo. No, porque... Si no te nombro primero al senador y luego... No, no, eso había que manifestarlo desde el primer momento. Es decir, yo voy a elegir a una persona que va a romper con la dinámica actual respecto a Cataluña, y ahora le sale Esquerra y dice, no, no... No, 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 pero lo que se ha hecho en todos los parlamentos y siempre que los partidos decide quién va y el otro dice, bueno, cada partido, y yo también, tenemos nuestras cuotas históricas e internas de familias y tal y cual. Yo no me voy a meter en lo que... Y este por primera vez, y no en Cataluña... No, lo hizo ya, Puyol lo hizo también. Por primera vez. Puyol lo hizo, ¿eh? Que yo sepa, que yo sepa por primera vez. Puyol lo hizo porque se opuso al número... En todo caso, Enrique. A un senador que era de Armengol, que se llamaba. Pero, en todo caso, excepcionalmente, muy excepcionalmente, sale y dice, no, no, yo voy a decir que no a lo que tú decides de los tuyos. Es de tu cuota, te voy a decir yo que no. Claro, jugar con qué se iba a hacer, la actuación del contrario, es mucho decir. ¿Tú no crees, Rafael? Digo que Sun Tzu o Klausewitz hubieran previsto, como en el arte de la guerra, qué hace el enemigo. Entonces, a la hora de tú planificar, lo que dice Enrique, no es menor. Es decir, no tuviste en cuenta la posibilidad, porque si tienes en cuenta, ¿qué más te da nombrarlo el viernes? Ítem más, ítem más. Digo, tú tienes que tener planes de contingencia para todo, ¿no? Ítem más. Voy a mostrar una nueva modalidad del entendimiento con Cataluña, nombrando, etcétera, etcétera. Y si me dice que no, lo capitalizo también. Claro. Lo capitalizo, porque entonces dejaría a las derechas con el problema de, no estaba ahí tan bien, cómo es que si yo estoy tan bien con esto, esto me dice que no a lo que yo planteo. Es decir, que se anuda directamente a Maquiavelo, ¿no? O yo, o yo pongo a IZ para que yo lo cargueis, porque realmente yo no lo quiero ni ver. No, 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 yo creo que era una estrategia de dos pasos. O sea, primero, muestro una modalidad nueva de entendimiento con Cataluña. Ya hay una con Cataluña, no, con los independentistas. Ya hay un porcentaje nada más de los votos catalanes. Y si me dicen que no, pues vuelvo a ganar, porque muestro hasta qué punto soy independiente en mis criterios y por eso te decía que hay que tener en cuenta que el escenario en el que esto se produce es un escenario electoral todavía, porque hubiera sido distinto que hubiera pasado unas elecciones generales que todo es electoral. Vamos a escuchar a PP, oísa. Si me voy a incorporar, si me dieron disculpas, viene de Cataluña precisamente. Si me dieron disculpas, estoy hablando de noticias frescas. No, 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 tú no digas dónde viene. Viene con noticias frescas. Que acaba de hablar con IZ y... Yo creo que una locura la situación de IZ, y el veto que están haciendo las fuerzas de Esquera Republicana de Cataluña, que tiene ahí un poder después de las elecciones, lo está usando. Y lo creo que lo está usando erróneamente. Erróneamente. Yo creo que la propuesta IZ da por parte de Pedro Sánchez un puntito para descongestionar un poco el conflicto que había, y ese puntito no lo han cogido el guante. Y a mí lo que me resulta paradójico y sorprendente es cómo los extremos se tocan. Se tocan tanto que se necesitan incluso, ¿sabes? Que Esquerra Republicana, los independentistas catalanes, que prácticamente coincidan, coincidan, ¿no? En el voto o la estrategia de entorpecer una persona, de diálogo, es sorprendente, ¿no? Cómo se tocan y cómo se necesitan. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Que parece que no vayamos aquí a dar cierta imagen de apertura a una nueva... Y se empiecen los radicales que están en la calle, empiecen a decir que esto qué es, ¿no? Es que ellos saben, o sea, los independentistas saben que llega un momento estelar de Pedro Sánchez que va a ser apoteósico, que es que Pedro Sánchez, después de estas elecciones que quedan, se va a quedar con la izquierda y con parte de la derecha. Entonces, eso lo saben ya los independentistas. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, ese paso que ha dado importante a sacar el número de diputados, que le da un poder importante, y que yo sigo diciendo, mi querido Enrique, que va a tener mucha ayuda de Ciudadanos, después de Ciudadanos, después la va a tener, porque va a estar muy presionado a Ciudadanos. El discurso de Pedro Sánchez, que va a tener primero a un Pablo Iglesias, que va mendigando todos los días para que no salís de la campaña, que yo voy a ir, que yo voy a ir para seguir intentando tener los mismos votos que pretendían, o como estrategia en las generales, para que se le viera de utilidad con Pedro. Pero Ciudadanos también va a tener un número importante. Por lo tanto, la situación no tiene nada que ver con la anterior de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha estado muy acertado por que esta anécdota, que es fundamental para él, y estaba yo diciendo antes que llegaras, que me quedé sorprendido cuando oigo a Pedro Sánchez en el mitin diciendo, bueno, y todavía no se han enterado para decir que es que no van a conseguir la independencia. Bueno, ese es un discurso que lo ha tenido. La derecha. Creo que se pone en un escenario de socialdemocracia, pero menos como todo, que lo vamos a ir viendo, que hasta el momento no puedo decir que no le veo ningún defecto en la estrategia para lo que viene el día después de 26 de mayo. Pero aquí lo que yo, un poco en lo que tú le hagas dicho PP, yo es que francamente me quedo un poco aturdido, ¿no? Es decir, resulta que lo que se llama el independentismo desde el punto de vista ideológico o político no es unitario, sino que son, hay un sustrato abajo de cada grupo, no es lo mismo la CUP que Junts per Catalunya y que Esquerra Republicana y que los otros partidos que todos están englobados en torno a lo que se llama el independentismo. Entonces, el independentismo ha renunciado a los matices, a las diferencias políticas y sociales de cada grupo para constituir un solo, un solo, una sola herramienta que consiste en la independencia. O sea, y luego ya nosotros nos pondremos de acuerdo o no, pero lo que tenemos que luchar es contra la independencia. Entonces, frente a esto, que yo creo que esto no me voy a negar que es así, frente a esto no hay otra fuerza idéntica y contraria, es decir, las derechas, el PSOE no se han puesto de acuerdo en no independentismo y entonces no plantean unas estrategias porque por ejemplo si yo realmente considero el caso de Iceta que Iceta es la persona adecuada para la presidencia, yo creo que no lo es, yo personalmente creo que no lo es y eso del diálogo es un cuento chino porque este es un histérico que no que ha demostrado que no es ni es dialogante ni nada de nada, creo que no lo es, pero bueno, si yo realmente creo que esa es la persona y soy capaz de convencer, porque no voy a convencer al ciudadano y al PP y voy a llevar a Iceta con los votos de esta gente. Es impensable, Enrique. Impensable, entonces, impensable, porque en el mundo independentista es pensable y en el mundo no es independentista no es impensable, es que el repúblicano no es yuno de Cataluña, es impensable, es impensable porque razonan desde intereses generales del Estado y los partidos tienen, si tu razón así, desde intereses generales del Estado y los partidos no razonan así y actúan así todavía menos, todavía menos, independientismo no, es en función, va de piloto automático, va de piloto automático, y no hay diferencias políticas a la CUP, se posiciona ante la independencia en el mismo lugar que Junts per Cataluña y que Esquerra Republicana. en el mismo punto en el piloto automático cuando son tan diferentes uno de otro. Sí, bueno, pues el PSOE... Tienen proyectos de país, comillas, diferentes. Claro, el PSOE en Cataluña nunca ha sido PSOE y ha sido una cosa que a mí siempre me ha crispado. A mí me parece que dejó un discurso que dejó un discurso que tenía que haber sido mantenido, hubiese costado lo que hubiese costado. Es decir, esa compatibilidad de el socialismo con el nacionalismo y además poniéndolo al mismo nivel, incluso anteponiendo los intereses de la nación catalana a los intereses de clases y de sistemas sociopolíticos, de la socialdemocracia y tal. Y eso lo ha tenido el PSC siempre, pero cuando le iban las cosas electoralmente bien, las tenías disimuladas. Con los distintos líderes del PSUC y del PSC que han ido pasando. Y hasta que ahora ya en esta coyuntura pues son incapaces de a Esquerra Republicana de Cataluña argumentarle con rigor y de forma política clara cómo su planteamiento es un planteamiento de derechas. Y Rufián es un tío de derechas. Es decir, es el supremacismo de querer clausurar los intereses económicos que a una zona del país le vendría con la supuesta independencia. Y ha sido incapaz, incapaz de tener un discurso sólido en defensa de un socialismo que no tiene nada que ver con ese nacionalismo supremacista que incluso defiende personajes de derecha como Rufián. Ese es un tema que no ha sabido defenderlo. Yo creo que la conversación está siendo súper interesante. En el PSC ha habido siempre dos almas igual que en el PSUC con respecto al PCA. Tiene cierta independencia orgánica dentro de los partidos a nivel nacional por aquello de la cuestión catalana o no sé cómo definirlo. Sí, perdón. Incluso había historias ahí en esas almas dentro de los catalanes estaban los temas de clase social de procedencia. Es decir, los líderes que eran socialistas pero eran de familia muy bien y de familia de la alta burguesía. Por ejemplo, Maragall y tal y los que estaban en el PSC pero procedían de las clases de migrantes de que aquello en aquel momento se habían las dos almas como fruto también de dos orígenes socioeconómico y tal pero ganó la que ganó ha ganado el alma que ganó. que en el PSOE en este caso ha sido la no independentista. Claro, la no independentista. Que yo creo que la posición del PSOE a nivel nacional creo que es clara desde el principio. no, a la independencia. Incluso la gente de Podemos también ha sido claro, no a la independencia pero vamos a hablar. ¿Vale? O sea, creo que todo el mundo está metido ahí más allá de los constitucionalistas que algunos se han arrogado y ese título y parecen más preconstitucionales que constitucionalistas en algún caso. Digo, que ese alma ha existido ahí. Ese alma ha existido ahí. Yo creo que el centro del debate lo has puesto tú ahora mismo. Esto es una pelea entre burguesías y la burguesía catalana histórica ha optado por tirarse al monte valga el ejemplo y ese es el proceso. Dentro de esa burguesía ¿quién defiende esa burguesía? Pues está la antigua convergencia el 3% al ha hecho desaparecer surge ahora el just por sí o el just por Cataluña y el RZ está ahí, está ahí, está ahí. entonces la estrategia va a ser el momento de inflexión. Conviene recordar que los tres partidos independentistas la suma de sus votos han perdido votos ha sido un 40%. Sí, sí, sí. Otra cosa es que el más votado haya sido Esquerra. Sí, sí. La suma de todos es un 40%. Es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí, pero no hay un discurso público que ahí el Partido Socialista de Cataluña tenía que levantar la bandera de la opción socialista de izquierda frente a los independentistas y los llamados de izquierda y tal y cual que están haciendo el gran juego. Pero los resultados de esto ahora en Cataluña han mostrado eso. Es más. O sea, el PSC es la segunda fuerza política en Cataluña. Yo creo que el llamamiento al diálogo después de los últimos ocho meses del gobierno de Sánchez alguna cosa a la gente le está harta también del conflicto de Cataluña. Estamos harto nosotros. fíjate, el piloto automático hasta que se mantienen puestos que exigieron del modo en que se hacen estas cosas que Izeta fuera a la cárcel a hablar con un Junquera o Junquera para que el Junquera le diera la bendición. Pero era como una gran humillación. O sea, ahí están por la humillación. Pero el punto... Su política es la humillación de la tierra quemada y del odio a España. Es que es así. Enrique, el punto de inflexión que está haciendo el juicio que yo creo ser diariamente como el juez Marchena es un monstruo. Eso es mi ídolo. Ahí donde están viendo la hoja de ruta real. Están o bien aquí alucinar. Y por eso, sabiendo además, sabiendo que esa es la hoja de ruta que ahora comentaré, pero sabiéndola y cómo va el tema, cuando Pedro Sánchez hipotéticamente dice, mira, pues saco una nueva fórmula de interlocución y presenta y seta. Nosotros con un cabreo y nunca mejor dicho, dicen, mariconadas a mí, ninguna. Pero si además este otro niño bien de familia, bien, que está en esa misma onda. Por lo tanto, ellos dicen tiene pasta de familia bien de la burguesía catalana. Perdón que sí, que sí, que sí, que sí. No es un maracalbán. No, no, no. Vamos. Entonces, que cuando cuando ves el juicio que lo que ves, cuando ves cuando están llegando ahora, los testigos que están abochornando a los propios abogados de la defensa, Mamarrachos todos, grandes mamarrachos, alcaldes, que le pregunta el juez Marchena, a ver, ¿Tiene usted algún antecedente? No, no, grandes mamarrachos, que están viendo que todas esas mamarrachadas están saliendo ya a lo público y que van a terminar con un importante castigo, ¿quién le va a decir a esta gente que le va a echar una mano a nadie? Ni en indultos, ni en nadie. Yo creo que ese camino ya, ahora, lo que están viendo es a ver cómo retomamos para quedarnos en la orilla, porque lo que viene a los directivos de televisión otra vez, caña, caña. Es que están imputados por un delito criminal, la directiva de la TV3 ante, no al T. Supremo, sino al Superior de Justicia de Cataluña. que es que la justicia puede ser implacable en este tema. Yo tengo la sensación, porque estoy equivocado, que esta decisión del Parlamento catalán beneficia electoralmente al Partido Socialista. Totalmente. Perjudica en segundo lugar al PP y a Ciudadanos. También perjudica porque se quedan sin discurso y no estoy ya seguro porque ya no vivo allí, pero no creo que perjudique ni a Esquerra porque sus bases están en esa dinámica supremacista y lo que han echado le han echado unos cuantos cristianos más a los leones. Yo coincido. Hay mucho odio. Nada más que es que yo me encanta. Una de las cosas magníficas que hace Inés Arrimada es bailar sevillano. Bailar sevillano. Yo creo que es que es la mejor de las mejores mejor ataques que tiene a estos impresentables de los independientes. Vamos a dar por concluido este primer bloque y volvemos dentro de un momento. Continuamos en el café del correo. Recordamos que están hoy con nosotros Pepe Huisa, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. Hemos hablado el primer bloque sobre la decisión del Parlamento de Cataluña que ha rechazado la candidatura de Miquel Iceta del PSC como senador autonómico y ahora quiero plantearle a nuestros invitados de hoy las elecciones municipales. En el caso de Cádiz han irrumpido dos decisiones judiciales inesperadas. una la fiscalía y el juzgado han acordado ampliar la investigación a Ignacio Romaní por el uso de fondos públicos en aguas de Cádiz en distintas actividades básicamente para pagar unos informes que no aparecen del director de su tesis electoral y la segunda decisión de su tesis electoral y la segunda decisión de un juzgado de Cádiz que ha desestimado la demanda interpuesta por el portavoz el que era portavoz de Ciudadanos Juan Manuel Pérez Dorado contra el alcalde el primer teniente de alcalde a cuenta de la transmisión de titularidad de los chiringuitos para permitir la apertura todo el año pequeño embrollo jurídico pero las dos decisiones que han supuesto un alivio importante para la candidatura de adelante Cádiz y el alcalde José María González ¿Quién empieza? Bueno yo creo que esta sentencia es una más de una cadena de sentencias y yo siempre desde aquí he expresado mi opinión de que hay que judicializar lo menos posible lo menos posible que para eso están los plenos y están los medios de comunicación y yo creo que los que son por profesión abogados cuando están en un cargo público y tienen desde la oposición la frustración continua de que todas las votaciones de todos los plenos de todos los meses lo gana la mayoría y llega un momento que empiezan a ver la posibilidad de quebrar la mayoría no en el ayuntamiento sino en los juzgados y una vez y otra se ve que no es el camino y además incluso puede reforzar al que critica o demanda que en este caso y además cuando empieza a conocerse bien después de cuatro años la figura del alcalde lo de que haya algún beneficio de tipo económico de malversación y tal yo creo que lo tiene perdido es decir yo creo que con el alcalde de Cádiz ya tenemos una trayectoria para saber de forma colectiva que se trata de una persona honrada honrada después que si es eficaz que si no es eficaz que si las prioridades políticas son esta o la otra pero no entres por otro lado es decir porque yo creo que ni tienes base para pensar que ha habido actuaciones de un carácter penal y tal sino si acaso fallo en las actuaciones de tipo administrativo y tal pues eso en el pleno en el pleno donde hay que decirle las cosas y en los medios de comunicación que lo otro es una pérdida de dinero público por los juicios y de tiempo y de falta de dedicación a este asunto respecto a las denuncias con el alcalde lo de Romanía es una cosa bastante insólita vamos que vaya en las próximas listas electorales después del quebranto político que le ha supuesto al partido todos los meses de esta última parte de la legislatura con relación a Aguas de Cádiz saliendo un tema y otro y ahora además en época ya de campaña este otro asunto que vuelve otra vez a decir el fiscal que no y que siga para adelante que puede haber más materia yo no sé cómo se mueve el partido popular por dentro pero vamos tiene que haber unos niveles de ayuda mutua y amistad como valor absoluto por encima no ya de los intereses generales por encima de los intereses del partido que eso ya es de idiota no ya no se puede hablar que de corruptela y me da vergüenza no no es que eso es una idiota poner una persona en esa coyuntura en unas listas electorales no bueno no tiene sentencia firme no tiene sentencia firme pero tenemos un montón de datos que van saliendo desde hace meses que invalidan a esa persona ponga a otras que no tiene a otro no tiene a otra persona vamos por Dios es incomprensible a no ser que entienda hasta qué punto el partido popular desde la cúpula de antonio sanz está piramidalmente vinculado con amistad e intereses mutuos entonces pues dice bueno con relación al tema de romaní es que todo lo que en política o sobre político tiene que ver con la fiscalía viene de alguna manera viene ya descafeinado ¿por qué? porque se han empeñado unos y otros en un poco vaciar a la fiscalía de su propia consistencia y si dicen que la fiscalía depende del gobierno en este momento el gobierno es de este color pues la fiscalía actúa en cascada al servicio del gobierno eso creo que es un drama de la democracia yo no pienso no quiero pensar que la fiscalía sea como una especie de cuerpo automático a favor del gobierno tú ponte en la situación perdona tú ponte en la situación de que tengas la capacidad de hacer unas listas para el PP en Cádiz con el mayor número de votos posible y se encuentra a esta persona con la que tú no tienes vínculo tú estás defendiendo los intereses del partido y de una opción política pero ese es otro tema porque tú sabes que ha habido partidos políticos que han movido a candidatos incluso a cargos institucionales por un problema que luego los tribunales han sobreseído entonces ¿qué cara se te pone? entonces oye no pasa nada pero ¿qué cara se te pone? yo quito a Romani porque como la fiscalía no lo quito no lo quito de la lista no lo quito ahora mismo que él no tiene el propietario de ningún puesto no lo pongo me digo pero no lo pongo decimos lo mismo queda exonerado decimos lo mismo tuyo ahora este hombre dice oye es que ahora resulta que el el tribunal inadmite ese asunto y Romani queda completamente limpio del tema ¿vale? entonces ya ya le has le has frustrado un camino político porque la fiscalía a la que todos desde un lado y desde otro se han encargado de naturalizar diciendo que obedece a intereses digamos espurios salvo que vivamos en otro país vivas en otro país distinto a nosotros estarías de acuerdo conmigo todos pero mira en unas listas electorales tú no puedes poner a una persona por defender la credibilidad en la persona no yo como creo en esto no 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 tú cuando haces una lista electoral de esta persona nada más que única y exclusivamente en los votantes en los votantes y tú tienes que estar pendiente de qué visión tienen los votantes de estos personajes en función de los posibles juicios que vaya a tener aunque salga inocente de la opinión pública etcétera es decir que en la elaboración de la lista es incomprensible que ese hombre vaya y ya me ha quitado el argumento Rafael que es bueno que es una posición no de la buena posición que partiendo de la presunción de inocencia partiendo por supuesto está claro que cuando tú te presentas algo para captar algo vas con lo mejor o con entonces intentas tener el menor mínimo me consta por ejemplo pues que en el propio partido en las propias listas pues hay gente quejosa de que escógicamente dice yo estoy haciendo un trabajo y resulta que es que me están una verdad que yo conozco en la lista que tengo yo aquí detrás en la lista del pp al ayuntamiento de cádiz el que sabe del ayuntamiento de cádiz de romaní más que juancho porque cuando juancho llega al ayuntamiento de cádiz ex novo ya estaba ahí romaní con muchas competencias dentro del ayuntamiento entonces entonces las listas se hacen para para que den votos y otra cosa también otra cosa que también yo estoy seguro tú lo has dicho antes que antonio sanz que también quita voto que es el que tiene ahora mismo un poder orgánico en el partido el que apoya a romana vamos a terminar la ronda no me deja hablar porque todo lo que está diciendo tú no lo termino esta es también repito basándome la deficiente en la presión de no sé que todo lo que queramos pero esto y otros puestos como el de María José y otros muchos es la prueba de que sigue mandando antonio sanz y punta yo creo que este es un tema de credibilidad política de cara a los ciudadanos es decir si yo estoy si yo pienso que una persona que tiene cierta sospecha de yo la obligo a dimitir al contrario al mío o dimitir o no presentarlo al mío se da por entendido ¿no? pues no ocurre eso no ocurre esto aquí había dimitido una ministra del gobierno anterior ¿no? por también tema de tesis no había intervención de fiscalía sino investigación está manchada ¿no? manchada y dimite eso a propuesta del PP de Ciudadanos se tiene que ir a caso contrario no es lo mismo entonces hay problema de credibilidad política frente a los ciudadanos ¿no? Romanino tiene que estar en esa lista no hay sentencia firme pero en fin todo indica que algo extraño hay ¿no? por las cantidades que los cuales haya intentado abrir más la investigación hay indicios racionales ¿no? y es cuestión de eso ¿no? yo en cualquier caso a la alusión que ha hecho Enrique con el tema de la fiscalía yo no estoy de acuerdo en lo que has dicho ¿no? ¿en qué sentido? yo no creo que la fiscalía pero tú no has oído decir a unos y a otros que la fiscalía obedece al gobierno cuando gobierna a uno y obedece al otro gobierno cuando gobierna a otros a los mismos escucha decir dimite tú porque ha hecho una tesis falsa en Madrid sí Marcadino entonces la fiscalía tiene un estatuto que lleva 12 años y ha estado con dos partidos diferentes y los fiscales son otra cosa otra cosa que el fiscal general pero que los fiscales en sus asuntos son totalmente independientes y siguen los casos tal cual pero utilizar la fiscalía como elemento disuasor de actividad política me parece peligroso y aquí se autoriza mucho a la fiscalía se autoriza mucho cualquier tema de pleno al fiscal pero no hace una denuncia sino que al fiscal lo investigue que lo recimo y cierro que es cuestión de credibilidad y el PP en esta coyuntura creo que pierde credibilidad sigue noquear y sigue noquear en este tema habla Rafael y ha planteado pero vamos a hablar de las municipales no del PP no, no, no que hay más cosas no, no, no estamos hablando de las listas de las municipales de las listas habla Rafael yo voy a plantear otro tema que yo creo que lo peor de todo del Partido Popular es la torpeza enorme es que vamos es de una torpeza que no tiene límites ¿por qué? porque no tiene la presidencia de la Junta de Andalucía no tiene la Junta de Andalucía gateras sin número para recolocar el día de mañana al acólito que está ahí por pertenecer a la al cogollito de las amistades y tal y cual donde viene la necesidad es que lo único que tiene el PP para situar a este hombre en la lista de Cádiz es de una torpeza absoluta incomprensible sería también conocer vuestra opinión sobre el rechazo más o menos fino por parte del alcalde de Cádiz y de su partido a la visita de Pablo Iglesias que se iba a producir el sábado dada la trayectoria de enfrentamientos y de roces entre José María González y Pablo Iglesias en contraposición a Juan Manuel Moreno que ha venido a apoyar a Juancho Ortiz Inés Arrimadas estuvo en Jerez apoyando a su candidato la ministra de Hacienda y el ministro del Interior que estuvieron el lunes apoyando al suyo y parece ser parece ser que la semana que viene quizá venga Pedro Sánchez a Cádiz y que llama la atención que debe ser que la marca Kichi se ha convertido una marca exclusivamente local sin ninguna adherencia nacional ¿tú recuerdas que en el creo que fue la última tertulia el último jueves hablando de la campaña de los dibujos de Kichi recordar que yo dije que era una campaña muy ingeniosa todo el mundo hablaba de eso y que eso había sido barato si esta familia no tiene mucho dinero para grandes campañas pero sin embargo tienen inteligencia suficiente para crear inputs publicitarios que y eso todo está en torno a la figura de Kichi del alcalde que además es Kichi entonces ellos mismos si no quieren a Pablo Iglesias aquí porque Pablo Iglesias no le suma les resta entiende es el drama que tiene Podemos por eso hasta el nombre lo han cambiado en común no sé que las mareas adelante atrás un dos tres pero este drama no es nuevo en Podemos y en otros partidos quiero decir este drama no es nuevo porque sabemos todos en distintos partidos que ha habido circunstancias en los que un partido que estuviera en el gobierno hubiera sido el partido popular o el PSOE coincidía que había ido mal y había alcaldes que tenían su propia liderazgo personal y también han intentado desvincularse lo que pudiera por lo tanto esto es una normalidad si la marca como le pasa vámonos al contrario pues seguramente de los cuatro concejales que se le daba a las encuestas a Fran el responsable de González del PSOE pues lo más seguro es que la marca le ayuda a tener alguno más de lo que se pensaba cuando eso es una cierta normalidad claro el de Vox rechazaría a Bascal si viniera a Cádiz el no es que la de vos cuando marca porque yo estaba viendo entonces al contrario ayer en San Fernando cuando fui para contarle donde estuve ayer en San Fernando y porque estuve precisamente por deformación profesional estoy viendo la cartelería que ponen allí en la plaza del rey de todos y tal la de cabada que ya le están haciendo campañas acabadas como la gente juega con la palabra y la de Vox pues juega marca porque un grupito de gente que ni se le ve y tal aquí aquí los comunicados que hemos visto que algunos hemos leído en tu blog no sobre pues son comunicados prácticamente estándar de ámbito nacional por lo tanto esos al revés esos piensan todavía que algo de la marca les puede quedar para entrar sin embargo aquí la marca es que el alcalde es la marca pero es que no nos olvidemos que ha sido un líder local que entra en un momento en esas famosas olas de las mareas y ha sido capaz en una situación crítica de permanecer y estar porque en otra ocasión a lo mejor la gente tendría un concepto distinto sin embargo en estos cuatro años de cierta penuría para él no ha tenido presupuestos y condiciones no ha tenido dinero no ha tenido ayuda hombre si todo eso esa travesía la pasada del solo en el desierto a decir que me van a poner una marca que me puede escuchar una cosa que ahora podríamos pensar en ello curiosa que es lo primero que hace Kitschi cuando llega en la alcaldía recordar os lo recuerdo pone el retrato de Fermín Salvochea en la pared de su despacho eso que significa cuatro años después que quiere ser Fermín Salvochea él quiere ser Salvochea pero fue el alcalde de Cádiz que no era de ningún sitio no yo creo que no le conviene la llegada del líder nacional no porque Pablo Iglesias ha tenido un tipo de comportamiento en lo personal fundamentalmente el asunto de su vivienda que se le ha visto los pies de barro y él no quiere el contagio porque yo creo que Kitschi uno de los carteles que tiene él vivo donde vivía mi sueldo es el de profesor sigo en el barrio tomo los cafés donde seguía es decir que hay un hay un cartel electoral de personas consecuentes que la política no lo ha corrompido que ha seguido siendo un vecino más un vecino más como un vecino más lo ha cultivado eso lo ha cultivado y la venida de una persona que ha roto ha roto la dinámica de yo soy un ciudadano más Pablo Iglesias ahora mismo no es un ciudadano más el ciudadano en la política es un político más no un ciudadano más y yo creo que que el alcalde de Cádiz ha sabido mantener un ciudadano más incluso incluso ahí hay aquí se da una situación un poco paradójica porque por una parte se dice sobre todo los periodistas que son de fuera de Cádiz dice claro no hay que olvidar que Kitsch pertenece a la facción anticapitalista y entonces tú dices ah bueno más radical en la izquierda que Podemos en Madrid no no este defiende que hay que participar en la Semana Santa como a ver pero este no era el que iba a quitar todas las subvenciones iba a intentar que la Semana Santa no 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 es decir que es un anticapitalismo a la gaditana diríamos que eso también lo ha cultivado que también lo ha cultivado entonces Pablo Iglesias puede venir aquí y exigirle un comportamiento más de izquierda más ortodoxamente de izquierda pero se encuentra con un alcalde que mandarlo a Vía Blanca que se compre anticapitalista a la gaditana que lo que ha cultivado es seguir siendo un ciudadano más y que la gente lo vea tan cercano y uno más y uno de nosotros uno de los nuestros yo creo que Rafael acertadamente siempre pone ahí el balón para que los demás lo rematemos el conflicto de Pablo Iglesias y Kichi o la marca perdón para empezar la marca de Kichi como marca política viene contra los enfrentamientos contra Pablo Iglesias no solo de lo de la casa sino también con con Navantia y la construcción de barco la corbeta y todo eso públicamente y ahí sale la marca Kichi como elemento político importante de defensa del gaditanismo yo en la campaña esta municipal hay cosas que me me sorprenden y es la escasa campaña que están haciendo desde el gobierno municipal o sea el Podemos o la confluencia hicieron poca en las elecciones generales y poco están haciendo ahora más allá de los actos necesarios de bien la pella del domingo pasado en la que estuve o o que presentaron el programa electoral pero con sustancia poca muy poca hablando de sustancia ¿cómo estaba la pella? no, no la probé me encontré con ella allí también gracioso que yo no veo campaña no veo campaña y después yo de todo este conflicto con Pablo Iglesias que no es un ciudadano más es un ciudadano candidato a presidente del gobierno que si con la fuerza confluye no lo podemos encontrar las elecciones son para eso yo creo que hay un mar de fondo ahí soterrado dentro de Podemos y ahí hay una pelea gorda gorda entre los que vienen anticapitalistas de ideología trotskista y los dirigentes actuales de Podemos que vienen de las exjuventudes comunistas Pablo Iglesias Irene Montero ese conflicto soterrado está ahí ahí y por mucha confluencia que se haga eso va a estallar pero no estalla y eso es muestra porque en fin cualquier fuerza política ¿verdad? que viene mi candidato a presidente del gobierno ¿cómo? yo no voy a buscar un acto ¿no? y después y después y después que como todos los partidos y organizaciones cerradas al final el apellido o el adjetivo de anticapitalista o no anticapitalista sabemos que en política eso puede ser defensa de la competencia que no venga un poder externo y entre es decir que aquí Teresa Rodríguez con la historieta de los anticapitalistas es y las listas al final la decido yo en Andalucía y no me vienen de Madrid con lo cual es porque si tú hurgas bueno el anticapitalismo ¿qué lo diferencia del Podemos de ámbito nacional? y dice lo que lo diferencia es cualquier cosa lo que tú quieras con tal de que en esta zona mando yo y no tengo una injerencia externa de una instancia superior es decir ha estado cultivando una historieta política que es difícil detectarla en los comportamientos y en los programas muy muy difícil ni con lupa pero políticamente sí es eficaz porque salvaguarda la competencia exclusiva en un marco geográfico ¿no? ¿no Andalucía? ¿no? 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 los tres grandes caladeros de votos hay alguna disonancia en el comportamiento de Kitsch en el carnaval en la cofradía y en el cádico de Foro? ninguna al contrario ninguno de los tres ahí no hay anticapitalismo hay puramente una estrategia de los 300 caracteres yo un segundito nada más y meterme en terreno que tú controla más que yo he visto el cartel de Andalucía en Cádiz ¿no? en la campaña y se ve digo para reflejar más lo de la marca Kitsch Kitsch absolutamente nítido y detrás el equipo totalmente difuminado ¿qué quiere decir eso? que me da igual de equipo que yo el tío está aquí si yo fuera de la otra parte de la confluencia yo eso no lo consiento en ningún momento o sea yo no pasa difuminado cuando forma parte de un equipo terminamos a ver capítulo de dedicatorias dedicatorias bueno a nuestro amigo Joaquín Yáñez que hace tiempo que no lo recordamos y me lo recuerda por lo tanto muchas gracias por seguir viéndonos a Manuel Ahumada de la Flor buen amigo que hoy es un cumpleaños para que también tenga el regalo en el día de nos esta noche y después quiero hacer mención especial a a a Enrique Montiel por un lado porque ayer tuve la satisfacción de acompañarle en el acto de la presentación de su libro que yo creo que bueno que has hecho algo muy muy bonito con la carta del cielo yo es que además me acordaba algunas cosas cuando estabas hablando ayer porque tuve un pariente presidente planellas que fue también director del observatorio y bueno y ya al final que fue magnífico de de su también amigo Carles Jaime tocando el violín mientras él recitaba por lo tanto enhorabuena desde aquí y ya la gran satisfacción además de la tuya de estar ahí contigo fue encontrarme una persona que quiero muchísimo que tenía ocasión y la suerte y el honor de trabajar con él como candidato en las generales y que hace mucho tiempo que no veía a Antonio Moreno Olmedo que fue el que de San Fernando que le mando mucho recuerdo que nos sigue que nos ve todas las tardes y desde aquí pues darle un fuerte abrazo que para mí fue entrañable bueno pues con esta dedicatoria nos unimos todos a la enhorabuena a Enrique Montiel por su poemario se dice ahora sí poemario por su poemario damos por concluido el café del correo de esta semana agradecemos a Enrique Montiel a Rafael Garofano a Emilio de la Cruz y a Pepe Huisa por sus opiniones y sus comentarios les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo café del correo